Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War Seguimos aquí en Atenas Y vamos a ir a por Ares Antes de eso tendremos que ir al templo de no se quien Al templo del oráculo de Atenea o algo así Bueno, ir a para allá, supongo que nos dará un nuevo poder Y bueno, seguiremos preparándonos para Ese enfrentamiento contra Ares Y aquí, ¿qué? Aquí he bajado yo, pero no he saqué Esto hay que destruirlo, vale, esto hay que destruirlo muy bien, pero Vamos a ver, que se destruya Sí, destruimos esto, vale, muy bien Por cierto, mira, aquí hay un cofre Esto no lo he visto Pero, ¿a dónde voy? A ver, tiene que ser por aquí porque... Bueno, hay otros hitos Eh, que hay una cuerda aquí No tengo círculo para balancearte Vale Supongo que tengo que hacer el salto doble Vamos a suponer Sí, porque no creo que me pueda balancear más Quiero eso, eh Eh, quiero ese cofre Ah, mierda No, paso del cofre Paso del cofre, es un cofre de orbes Que sí, que viene muy bien para mejorar el nivel, pero paso Paso, paso, paso Paso porque no veo fácil llegar ahí Ahí está, nos balanceamos de aquí Nos vamos al otro lado, fácil y rápido De nuevo está liando a aquel Eh ¿Esto qué? No, esta puerta parece que no se va a destruir Uy, pato ¿Esto? No me marca que se pueda abrir Si no se puede abrir, tampoco creo que se pueda destruir Estas puertas parecen más duras Vale, aquí tengo que pinta de que van a salir 32 enemigos, ¿no? Vamos Lázalo, atero Hostia, que hay una roca ahí encima Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, mira ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Me he intentado cubrir, no sé si es que no podía cubrirme de eso Vale, vale, vale No me puedo cubrir de ese golpe Joder, tío, es que se queda pillado en el... Se queda Pillado en el combo y no me deja Ya se lo regojo Echo A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha ido? Tío Vamos a ver Es muy fácil de matar a este señor Vale Ah, vale, 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 vale Que es que... Vale, vale, vale Que es que le pegas la hostia, pero no lo matas Le pegas la hostia, pero no lo matas Dios, no puede tardar tanto En dejar de golpear ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia Ha sido sin querer, eh Ha sido sin querer Se me ha cruzado, tío Esto me ha dado a la gente La gente es que está por medio molestando, tío A ver, toco, toco, toco Aquí vamos a activar la ira de los tíos, eh Está liado Cócelo Pero no mojas a los civiles, tío Que pesados los civiles por aquí, por medio Los voy a matar a todos, es verdad Los voy a matar a todos Que solo estoy molestando Los voy a matar, eh Los voy a matar Bueno, 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 bueno Dejadis que me levante Otra vez en medio, tío Otra vez en medio Cuando puedo hacerle El golpe al enemigo este, tío Pues voy a matar a todos Fuera, fuera, fuera Que encima me dan vida los civiles, ¿ahora? Yo no quiero que me den vida Yo quiero que me dejen atacar A mi medio, estáis en medio Estáis en medio todo el rato Dejadme en paz, ya Pero de que estés enganchado en un combo Y no te dejes esquivar Es que tienes que cortar el combo como media grande Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Es que además creo que son ilimitados Creo que son ilimitados Para que tú puedas ir recuperando la salud Gracias Me mato a todos Me mato a todos Me mato a todos, tío Me mato a todos No sé quién es esta, ¿eh? Yo no sé matar civiles, ¿eh? Pero me han calentado mucho Me intenta irte Me intenta irte A ver a dónde llegas Voy a ver una cosa Tenemos ya... Vale, sí Tenemos para hacer una mejora Vale, esto me cuesta 2250 Daño mayor Y nuevos ataques Pero también puedo mejorar la ira de Posidón Que lo que hace es área de daño mayor Más poder Y ataque giratorio No sé qué es ataque giratorio Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vale, vale, vale Vale M2 Más pulsar rápido Círculo Supongo que eso será para el ataque giratorio Vale Bueno, pues tenemos a nivel 2 La mirada de Medusa Eh, no sé Yo dije aquí que es el radio de congelación No, igual no es el radio Igual es el rayo de congelación, ¿no? Igual es el rayo de congelación Que lo que hace es que Nos congela más rápido No sé Podría ser ¿Qué quiere la mujer esta, tío? Sé quién eres El fantasma de Esparta Sé lo que has hecho Monstruo Espera Aléjate Aléjate de mí ¿La tienes asustada, Kratos? Aléjate No te acerques a mí Aléjate No Hay que ser imbécil Hay que ser imbécil, ¿eh? Voy a guardar la partida Parece que hay algo Eh Parece que lleva algo Así que voy a bajar A ver qué es No volveremos aquí, supongo Esto es Otra pluma Venga, me quedan dos Vale, ¿no puedo saltar? Sí, sí, sí puedo Hay una llave En su bolsillo ¿La coces? No, no, no pensaba No pensaba que fuese a ser una llave Vale, pues Tenemos una llave Para abrir algo ¡Anda! ¡Y esto! Eh, perdón Primero ¿Por qué se ha gastado Toda la magia que te digo? Destruye los juegos mágicos Con la pluma de prometido Cuadrado, cuadrado, triángulo Vamos a ver Cuadrado, cuadrado, triángulo ¡Ahora, joder! Es que me estaban cortando el combo ¿Vale? ¿Con combo? ¿No eres el último? ¿O todos matando? No, no, no Ya no hay escudos ¿Y eso? De repente De repente He abierto un hueco en la pared ¡Oh! ¡Anda! No me la sabía yo esta, eh Abre, abre No me la sabía yo esta, eh ¡Ah! Espérate Que los ojos de gorgona estos Que hay más ¡Hostias! Esa no me la sabía yo Yo pensaba que eran seis Bueno, bueno Son seis Y ya he conseguido los seis No, no, no Cada seis te aumenta la salud Pero hay más ¡Ah! Qué interesante Pilla, pilla aquí en magia ¿Hola? ¿Me he cargado a esta? ¡Venga, duro! ¿En serio? Se me ha ido ¿Vale? ¡Mierda! Lo he hecho al revés Joder, que siempre Siempre me la ponían Para el mismo lado ¿Hola? Yo no sé si me los he cargado ya Creo que sí Sí Uf Me parece bastante Que te pongan enemigos Por un sitio Por el que acabas de pasar Venga, por lo menos El cofre este de salud Lo he cogido antes Me acabo de abrir esto Peñoles arqueros ¿Me pueden dejar ustedes en paz? Por favor Que te mueras Que me digas que sale más, tú Pilla esto Hay uno ahí al lado No sé si han caído todos Espero que sí ¿Se pueden seguir por ahí? Ojo Ojo que igual es por aquí Y yo he pensado que no Por el otro lado Suena enemigo Pero yo aquí no veo nada Vale Vale, magia Vale, por aquí no es, ¿no? Por aquí no es Nos podemos ir de vuelta Al otro lado Suenan enemigos Pero... Vale, esto va Creo que es el suelo Esto Esto Lo va escuchando ahí Sí, sí, sí Lo va escuchando por estar aquí Muerto, ¿no? Venga Ahora he llegado Al balcón, ¿sabes? Donde estaba antes Y he bajado por la llave Madre mía, tú Vale Pues... A ver cómo hacemos, ¿no? La llave no sé para qué No sé para qué es Ah, es para esto Vale, vale Que la llave era obligatoria Cogerla entonces Vale, dale Kratos Si yo iba a saber Que había un guardado aquí Habría guardado aquí No, vale Dale, dale Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Lo veo A ver Joder, dale, dale, dale Dale No quería forzar el gatillo Dejados, nenas ¿Por dónde voy? ¿Por aquí un poco a otro par? Sí Bueno, dejo que vaya luchando ahí a los hoyos Yo no sé Voy atrás Yo estoy izquierdo y puse XX Para un salto polo atrás Ok Uf, pensaba que no llegaba Vale Vale, me llevo Bueno Voy a dejarlo sin coger Si estoy de tope Pues si en algún momento Tengo que volver a pasar por aquí Pues lo pillo O por si hay un combate gordo ahora Vale, esto es un nuevo enemigo Muy bien Ah, vale Vale, por lo menos la presentación de los enemigos está guapa Vale, creo que ahí he pegado bien Vale Vale, espérate, 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 espérate Y aquí Lo primero es quitarse a este en medio Y a este Que no quiero Tenga, sacándolo de hija Vale Vale, cuidado En serio En serio han venido Dos asqueros más Que os podáis todos, tío Que os podáis todos Sube, sube ¿Hay alguno más aquí arriba? Bueno, he pasado de los que había abajo La verdad es que sí Podría pasar un poco de ellos Sí, son demasiado ser míos Me están destrozando Me están destrozando Consiguen aquí en el tío de abajo Aquí había uno que lo teníamos ya casi listo Este lo teníamos ya casi ¿Vale? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Estaba cubriendo Ah, vale Lo voy a tener que matar, eh Si no, no sé Si no, no lo voy a tener que matar Dejen ya de saltito Dejen ya de saltito De disparo Ufff ¿Algo más? No, no, venga ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir? Vale, otro juego de gorbona Ah, que no puedo volver a través tampoco Pues para ahí van a matar a los que había Por lo menos se han recuperado salud Vamos, vamos, vamos Hola, buenas Es que no sé qué renta cargarse al primero, la verdad Nada, ¿en serio? Joder, tío, es que Joder, es que no paran de golpear Me golpea uno, me golpea el otro, me tira la bola Tío, ahora el círculo, joder Vale, déjame en paz, déjame en paz Morito, 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 morito Morito, morito, morito Morito, morito, morito Bueno, 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 bueno Ya ni me acordaba del combo de este Vale Uf Tu que, tu que Venga, morito Uf, madre mía, no Gracias Gracias, por favor Vale, salud Y lo voy a coger Anda, está aquí nuestro amigo Está aquí el dios de la guerra Por favor Por favor, un momento de De relajación Vale Un momento sin combate Y sin siete enemigos atacando al mismo tiempo Voy a coger la magia que hay aquí atrás Mira, mira Tapillar esto y... Palante A seguir Vamos, vamos, vamos Vales, ha entrado en la ciudad ¿Cuándo he llegado? Muy bien ¿Hay algún para que das? Sí ¿Qué hay? Por ves Supongo que... Que vendrán bien La salud lo tengo en el golpe Así que este lo voy a dejar aquí sin morir Y ahora qué Esto será una coña Si voy por aquí a donde llego Vale, puedo ir ahí ¿Qué hay ahí? Vale, eso es para coger un cofre que tiene orden Ya parecía que podía entrar No me pueden disparar Vale, ahí sí ¿Qué hace? Pero vamos a ver si me he pegado a la columna Tengo que volver a coger aquí atrás Vamos a ver amigos Si he saltado contra la columna esa ¿Por qué no se ha agarrado? Intentemos lo de nuevo Intentemos lo de nuevo Venga, todos juntos Intentemos lo de nuevo Que llega todo de sobra Vamos a ver si me ha agarrado Eso por qué no se ha agarrado Vale, otra vez Hay un daño Cogemos esto Cogemos esto Y Bueno, me va a dar ahora Todas las flechas Yo no he hecho exactamente lo de nuevo A ver qué fue la cara ¿Tenían alguna? No sé También te digo ¿Cómo mato yo a esa gente? ¿Me lo puedes pecar a mí? Yo creo que no tengo forma de matarlos Pesados, tío Qué pesados con las flechitas Qué pesados con las flechitas Voy a correr, bueno Pesados con las flechitas No tengo nada yo Yo no tengo ningún arco Ni tengo nada para atacar en esa distancia Aquí tengo para guardar Puedo cargar las estatas también No sé Vale Guardamos Y seguimos Pasillo del túnel Dice aquí Bueno, pasillo del túnel Lo que tú quieras Hace tiempo que no nos dan un poder nuevo Entonces no ven la medusa Y ahí nos hemos quedado Cuidado Mira, Minotauro ¿Puede usted morir? ¿Puede usted morir? Pero Enganchalo Que le estoy dando al círculo Enganchalo 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 Venga 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 Venga, no estás muy huerto Y ahora los bichos estos Que estos los vimos al principio ¿No? Con la hidra ¿Puede ser? Seguro que son los mismos No me puedo creer que Tenemos otra vez aquí Vale, no tiene esto Mira que fácil Nos hemos quitado Minotauro A estos nos matan a los magas Estos son malísimos Estos son fáciles No se haré gestos Del infrabundo No me voy a estar lejos No me voy a estar lejos No me voy a estar lejos Vale, se le he dado Vale, vamos aquí No puedo ir ya al otro lado Pues esto nos va a llevar a algo Seguro ¿Hola? Oh, está bien Están muertos ya Vamos para acá Vamos para acá ¿Qué te estoy esperando? Vale, ¿qué es? Tome un ojo, ¿no? Ahí va Venga, un ojito de górgona Eh, vosotros vais a pagar Tu partida ya ¿Y me quieres el ult? Creo que sí Espero que no quede ni igual Eh, a ver ¿Qué? Vale Creo que no he saltado Porque me han pegado el flechazo A ver, a ver ¿Dónde estoy? No, 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 no ¿Otra vez aquí? Coña, ¿no? Coña, que estoy otra vez aquí, ¿no? Con los bichos de todo de mierda Pues no, no, no Creo que no he saltado Porque me han pegado el flechazo Me han saltado bien Porque balanceo Es verdad que no llevaba mucho balanceo Pero vamos Me llevaba mucho Pero ya que sí Sí era suficiente Para llegar Es que no ha saltado Es que directamente Le daba a saltar Y no ha saltado Así que entiendo Que ha sido por el flechazo Que me han pegado Lo malo de tener que repetir esto Es que muchas veces Tienes que coger cofres Que ya he escogido, ¿no? Tienes que ir a zonas como están Que subes exclusivamente Para coger cofres Pero bueno Ya Había un bicho ahí Sí Pero la verdad es que es un juego Que Que tiene poca censura Otro juego del peinón Y va duro, ¿eh? Con el tema sangre El tema muerte Me gusta No necesito de nada Esto Ah, que podía tirar esto Eso quiere decir Que puedo venir por este lado Pero es fuera aquí O es por el otro lado Tampoco me apetece Ir por el otro lado Que me baten, ¿sabes? Pues ha llegado bastante fácil De verdad, tío No puedo matarlos De ninguna forma, tío Estamos de coña No disparan siempre No disparan siempre Para el mismo orden Disparan cuando me salgan Uno, dos, tres, cuatro Ahora No siguen No siguen Tiene que haber una forma Tampoco me van a matar No puede ser que yo no pueda matar a esto No puede ser que yo no pueda matar a esto Es que estoy flipando Es que estoy flipando, tío Es que estoy flipando, tío Lo primero me van a matar Son los mejores en la historia Son los mejores en la historia Baja, baja Son los mejores en la historia ¿Qué os quedáis, tío? Tanta la mierda, tío Por coger unos orbes, tío Los arqueros esos Que están notísimos, tío Qué barbaridad Vámonos Vámonos Y que se quedan ahí Por su mierda, tío Voy de magia Recupera No, porrero Aparro Tengo que pasar Suelta la palanca y abre el puente No, no No dejaré que me cojan No pasarán Esos monstruos Me, me, me van a despedazar Cobarde ¿Esto es tonto? Hay que tirar el puente abajo Para que pase yo Inútil Vale, yo he hecho bajar esto Pero Eso es en plan Checkpoint, ¿no? Tengo que por ahí He vuelto a donde estaba antes Se me ocurre subir por aquí Pero Se me ocurre subir por aquí Para nada Vale Sí, hemos llegado a la conclusión De que se tiene que coger Tengo que pasar Suelta la palanca Y abre el puente Sí, pero otra vez El mismo diálogo no No, no Sí, me voy a tener que comer el diálogo No, no pasarán Esos monstruos Me, me, me van a despedazar Cobarde Te despedace, mi amigo Yo aquí no tengo que subir Vamos a ver Yo saltando lo llego Evidentemente Eso es obvio Yo he cogido esto antes ¿Por qué esto está aquí otra vez? ¿Tengo que petrificar al tío este? Ah, pero sí Vale Voy a recuperarme Bueno, no había caído No había caído en petrificarnos Claro Ese tío está aguantando la palanca Para que no se vaya al otro lado Entonces si lo petrifico Deja nada aguantarme La idea parecía buena Bueno Ah, es que esto No, no estoy entendiendo nada ¿Vale? No No estoy entendiendo nada Voy a volver por aquí Si vuelvo por aquí ¿Qué tenemos? Yo he subido por aquí abajo Las escaleras de allí Ya las he subido antes Es que aquí Casi que te agradezco Haber muerto Vale, me guardo un checkpoint aquí En serio Casi que te agradezco Haber muerto Porque es que no estoy entendiendo nada Vamos a ver Al tío este que no está fijando No, la ira del poseído no creo que nos vaya a ayudar en este momento Es que no estoy entendiendo nada Os lo juro Me he quedado pillado ahí ¿Qué tengo que hacer? Sí Ya me he enterado que este tío es un cobarde Que no suelta la palanca Que no sé qué Y ya de eso me he enterado Pero tampoco me da la opción de petrificarlo Es que quiero subirme ¿Veis el bordecito de este blanco? Que está un poco más cerca No me deja subirme hasta aquí Me deja... Me deja... ¡Uf! Esa no era mala, ¿eh? Esa que acabo de probar no era mala La de colgarme y saltar así No era mala, no era mala la idea Pero no es así No digo que si no es así Yo no entiendo nada Pero es que mira Si es que hasta me cambia la cámara ¿Cómo no va a hacer esto? R2 Tengo que pasar Suelta la palanca y abre el puente No, no No dejaré que me cojan No pasarán Esos monstruos Me... Me van a despedazar Cobarde No llega lo de medusa No llega Igual tengo que subir de nivel Lo de la medusa No creo que esté así hecho ¿Y por aquí bajando? No, por aquí bajando Bajo a la muerte No hay otra cosa Estoy en un punto en el que estoy pillado Y para esto necesito 3.000 orbes Es que no hay orbes aquí para coger ya Para que yo mejore esto Chicos, de verdad Yo no estoy entendiendo nada No sé Me he quedado pillado en este punto del juego De verdad, igual soy yo muy torpe Pero... No me queda claro nada Y este puente lo tiras Pero este puente lo tiras Para volver, entiendo Pero para volver Para poder volver Y dar la vuelta por donde Yo me puedo venir aquí E intentar coger los orbes estos Sí, puedo hacerlo Claro, puedo hacerlo Me va a solucionar algo No sé si voy a solucionar algo Pero malo me va a poner seguro Coño, ahí no tiene alcance Para eso Que tengo que intentar Abrir esto y rezar A que A que El timing de las flechas Que me disparan Estoy en esta parte En esta parte del juego Completamente pillado Igual en este punto Es que yo debería tener ya Lo de la medusa nivel 2 No lo sé, no lo creo Sé que ni siquiera Estar cogiendo estos tres cofres Vayan a dos orbes Es que igual es eso Igual debería tener yo aquí La medusa nivel 2 Si Y el juego no está bien preparado Y si no tiene la medusa nivel 2 Pues Pues te quedas aquí pillado No falla alguna No falla alguna flecha, eh Yo me puedo mover 20 veces Que no falla alguna flecha, eh Me maten, me maten Estoy flipando Vale, y encima El punto de control Me lo has hecho aquí Así que no me guardas En los orbes esos Que he cogido últimos Tengo que pasar Tengo que pasar Y me voy a quedar en todo Te voy a intentar dar otra vez con esto Que ya veo que no llego Intento girar eso como para apuntar Cuando veo que no puedo apuntar Tengo que pasar Chicos, lo voy a dejar aquí Estoy pilladísimo Voy a mirar una guía A ver cómo se pasa esto Y seguimos en el siguiente episodio Chao Game over 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 Gracias por ver el video.